Música Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender Porque tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies Y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte Contigo quiero estar a más sin parar Quererte, quererte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte Amarte ya nunca más Perderte Música Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender Porque tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies Y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte Quiero tenerte, quererte Contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte Amarte ya nunca más Perderte 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 Respirar y sentir cada vez que pienso en ti El amor y el dolor que creció en mi corazón Te perdí, comprendí que difícil es vivir Siento amor, ese amor que me llena de ilusión Aquí estoy, prendida a tus pies Y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte Contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Tenerte, quererte Contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte Amarte ya nunca más Perderte Yo te amo Socorro Yo te amo Yo te amo Yo te amo